Hola, yo soy Alberto Chaves y estamos en viernes de nuevo a hacer un tutorial que de hecho es hoy una pequeña introducción a Cycles, que es parte de la nueva maquinaria de renderización que tiene Blender. Les he dejado el splash screen precisamente para que vean, estoy utilizando Blender 2.62. Si no lo tienen, pues obviamente pueden bajarlo en Blender.org, pues van a la parte de Downloads y ahí pueden encontrar la versión 2.62, que es la última versión estable muy pronto, la versión 2.63, que va a venir con la maravilla que es el VMesh, que cuando ya sea parte de la versión estable, pues vamos a empezar a ver qué es esto del VMesh. Pero el día de hoy decíamos, vamos a centrarnos en Cycles. Va a ser una introducción relativamente breve, así es que podríamos considerar esto como un Quick Tip, como un consejo rápido, es nada más una, repito, una leve introducción a esta maquinaria de renderizado. Vamos a borrar primero que nada nuestro cubo, aunque muy posiblemente lo cubrimos después. Vamos a agregar un plano y vamos a irnos al modo de edición con Tab y vamos a extrusionar este muchacho. E, E de nuevo, E, E, y así sucesivamente hasta llegar ahí. Vamos a darle un Subsurf, una superficie de subdivisión. ¿Saben qué? Quizá vamos a traer a colación a nuestro monitor de teclado solamente pues para que nos ayude a... Ah, perdón, no sé por qué se abrió PTV, que es un editor de video. Bien, decíamos, vamos a aplicar una superficie de subdivisión con Control-2, ups, ahí, Control-2 y lo vamos a poner Smooth. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Y ahora, de hecho, vamos a colocar un par de objetos. No vamos a complicarnos mucho con la... con el modelado. No de momento, por supuesto. Simplemente vamos a posicionar algunos objetos para que veamos pues de qué va algunos de los materiales que puede ofrecer Cycles. Prácticamente hoy vamos a ver mucho sobre materiales. Todavía no nos vamos a meter con las texturas porque obviamente esto haría el video mucho más largo. Así que, repito, nos quedamos con materiales el día de hoy. Vamos a agregar una ecoesfera. Vamos a dejar un poquito atrás. Ahí. Y finalmente solo vamos a agregar tres cositas. Vamos a agregar, por supuesto, a nuestra queridísima Susana. Vamos a rotarla. 90 grados. Vamos a hacerla más pequeña, por supuesto. Vamos a traerla, ups, vamos a traerla, decía, hacia la derecha. Más o menos por ahí. Bien. Perdón. Vamos a mover la cámara un poco. Para que logre captar la totalidad de nuestros elementos. A ver, vamos a ir a cero a la vista de cámara con el número cero del teclado numérico. G para mover la cámara. Saben que quizás mejor acá. R dos veces para rotar la perspectiva de la cámara. Más o menos ahí. Vamos a Shift F para la cámara al vuelo. R dos veces de nuevo. Más o menos ahí. Vamos a hacer el plano quizás un poco más grande que abarque la totalidad de nuestra cámara. Ahí. Y ahora vamos a trabajar con los materiales. Por supuesto, lo primero que vamos a hacer es cambiar de el renderizador de Blender a Cycles Render. Ahí. Merito. Una vez estando acá, ya podemos ir a la parte de materiales. Nuevo. Vean que va a cambiar significativamente la parte de los materiales. Para comenzar, trabajemos en el plano y démosle un material. Demole un glossy. Vamos a decirle que sea oscuro. Más o menos por ahí. Y ahora trabajemos a este muchacho. Es más, vamos a hacer algo. Vamos a hacer esto. Vamos a poner extrude scale. No. Vamos a ver. Es más, vamos al otro lado. Extrude scale. Lo vamos a hacer un poquito más pequeño. Ahí. Solo para que sea una especie de... para que veamos la diferencia en los materiales. A este, para comenzar, le vamos a decir que sea glass. Es decir, de vidrio o de cristal, como lo quieran ver. Y le vamos a dar un tono verde. Verde un poco oscuro. Si quieren ver la parte de... el color que se tiene, simplemente se posicionan sobre el color. Control-C. Y aquí control-V para que se nos despliegue en nuestro portal. En nuestra parte del visor. Control-C. Control-V. Esto, como verán, aquí dice viewport color. Es para que ve la... para que se nos muestre en pantalla, simplemente pues cuál es el color que tenemos del viewport. Vamos a hacer algo más. Vamos a dividir nuestra pantalla. A esta la vamos a quitar las herramientas. Y esta, de la izquierda, vamos a decirle que la queremos como renderizada. Vean ustedes cómo va cambiando la cuestión. Si. Vamos a acercarnos un poquitito para que la vean mejor. Ahora, ya tenemos el material acá. Vamos a darle un material a la ecoesfera. Y le vamos a esta. Le vamos a decir que sea simplemente translúcida. Y que queremos que sea de un color rojo. Un rojo bonito. Control-C. Control-V para que lo veamos. Acá. Acá. Acá se se dan cuenta y ya está siendo renderizado, obviamente, con el color que le corresponde. Finalmente, a Susan le vamos a dar un diffuse de un color... va a ser una... una... una Susan Morena. Hermosa ella. Bien. Ahora, algo más que tenemos que hacer. Vamos a salir de la vista de cámara acá. Si se dan cuenta, aquí tenemos una luz. Pero, de hecho, vamos a deshacernos de la luz. Porque les... quiero mostrarles una belleza de adición que podemos utilizar con Cycles. Vamos a agregar un plano. Plain. Vamos a llevarlo arriba del punto focal. Es decir, no queremos que la pantalla... perdón, que la cámara lo enfoque. Vamos a darle un material. Vamos a decirle que sea totalmente blanco. Y a este, vean ustedes... por favor, observen al lado izquierdo. Me voy a deshacer de... perdón, de las herramientas de acá. Para que lo vean mejor. Vean lo que va a hacer este mesh. una vez que yo le diga Emission. ¡Ah! Una belleza, ¿no les parece? Esto, ¿qué es lo que acabo de hacer? Es decirle... se le llama Mesh Lighting. O... iluminación a través de un mesh. Por supuesto, lo podemos hacer más fuerte. O más débil, claro. Digamos que le vamos a dar un 3 de fuerza. Vean cómo cambia la definición, bueno, el color, la iluminación, la brillantez de mis elementos. Vamos a agregar otro mesh, otro plane. Vamos a traerlo más o menos acá. Vamos a rotarlo en el eje X, 90 grados. Quizá vamos a hacerlo un poco más hacia acá. Por ahí. Vamos a darle un nuevo material. A este le vamos a dar un color azulito. Y también lo vamos a convertir en Emission. Ahí. Saben que quizá le vamos a dar un poco más de fuerza a este de acá arriba. Digamos un 7. Porque se mira... la parte esta metálica se mira muy poco. También creo que voy a terminar cambiándole el color a la parte del fondo. Porque eso evita bastante que se vea el color de mi cubo de cristal o de vidrio. Entonces, llámenle como quieran. Por último. Eso no afecta mucho que digamos. Más o menos ahí. Vamos a copiar, por supuesto, Control-C, Control-V. Solo para que se vea efectivamente. Y vemos pues la cantidad de reflectividad que tiene este plano. Que repito, pues lo que hemos hecho es obviamente pues darle el material glossy acá. Podemos variar. Vean acá. Que es lo que pasa cuando yo aumento. La roughness viene a ser como la dureza o la aspereza más bien, perdón. La aspereza del material. Vean acá como cambia drásticamente. Así que quizá dicho un buen salvadoreño me peleé. Le di demasiado. Vamos a darle incluso un poco menos, digamos, un punto 5 de roughness o de aspereza. Para que veamos lo que sucede. Bien. ¿Saben qué? Vamos a hacer. Vamos a duplicar acá. A este señor. Y lo vamos a traer hacia acá. Por supuesto siempre lo vamos a sacar del foco de la cámara. Y a este le vamos a dar, bueno, vamos a separarlo para comenzar. Porque si lo mantenemos unido a este otro mesh, lo que va a suceder es que el cambio que yo le haga acá, por ejemplo, al color, se va a ver afectado también el de la izquierda. Así que simplemente hacemos clic en el número 2. Ya lo separamos. Y a este le vamos a dar una tonalidad, digamos, naranja. Y por supuesto le vamos a dar un poquito más de fuerza, digamos, un 2. Estará bien. Vamos a... ¿Saben qué también vamos a rotarlo sobre el eje Z? Para evitar que se mire su reflejo en el material que tenemos acá reflectivo. Y vamos a hacerlo un poquito hacia atrás. Entonces, precisamente con ese mismo fin. Por eso también le di un poco más de fuerza a la emisión de luz. Bien. Prácticamente una de las grandes ventajas de estar trabajando con Cycles es que, como verán, de una sola vez me va renderizando. Siempre y cuando, repito, tenga esta parte de acá, el método de desplegado debe estar en Rendered. De lo contrario, pues obviamente vamos a tener cualquier otra cosa. No podríamos tener, por ejemplo, el modo alambrado, el wireframe. El texturizado, que es prácticamente lo que tenemos acá. O el renderizado de una sola vez. Bien. Uno de los problemas con los que nos enfrentamos la mayoría de veces cuando estamos trabajando acá, es precisamente este ruido que le queda aquí a nuestra imagen. El renderizado, digamos, por defecto que trae Cycles es bastante ruidoso. El ruido se le conoce a estos puntitos de un color diferente que realmente hacen que la imagen se vea bastante mal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a, para corregir esto, tanto a la hora de renderizar, es decir, de guardar nuestra imagen, como a la hora de verla acá. Pues, simple y sencillamente vamos a venir acá y vamos a buscar donde dice Interintegrator, este integrador. Aquí, donde dice Samples, le vamos a decir, aquí es donde precisamente le decimos cuántas pasadas, digámoslo así, o cuánto va a ser la cantidad de, cómo le podríamos decir a esto, perdón, digamos que tan poco ruido va a tener, digo, si lo queremos ver de esa forma. Mientras más alto sea este número, menos ruido va a tener esto. Pero, ojo, mucho cuidado con esto, porque también esto va a incrementar sustancialmente el renderizado de nuestro objeto. Digamos que le vamos a dar un 40. Estamos hablando del renderizado y un 40 de Preview. Que significa esto, que cuando yo venga, vamos a caerle encima a este muchacho, y vamos a decirle nada más material, para evitar que esto esté aquí tomando tiempo. Cuando yo acá le dé F12, obviamente se va a tomar su tiempo, tal y como les explicaba, porque le hemos aumentado la cantidad de Samples en la parte del renderizado. Vean ustedes, en este momento muy ruidoso, pero solamente lleva este porcentaje de renderizado, todo de aquí arriba. Entonces, significa que cuando llegue al 100%, nuestra imagen va a estar bastante libre, si no es que completamente libre de ruidos. Esto es prácticamente lo más básico que podemos aprender de Cycles. Hemos visto la parte de los materiales, la parte de la iluminación a través de un mesh. En este caso de un plano, podemos iluminar a través de cualquier tipo de mesh. Podemos hacer que Susan nos ayude a iluminar un escenario, un proyecto. Sin embargo, pues, repito, esto es como que lo más básico. También hemos aprendido cómo utilizar de la manera más inteligente, digamos, esta parte del integrador, del integrator, para eliminar la mayor cantidad de ruido posible. Repito, ahorita solamente hemos puesto un 40. Hay ciertas imágenes que pueden llevar, no sé, 170, para liberarlas casi por completo del ruido que pueda generarse a la hora de que Cycles trabaje. Esto, ojo, esto es algo que siempre suele suceder en la mayoría de maquinaria de renderizado 3D. Si ustedes utilizan Lux Render, si ustedes utilizan Octane, al principio, al menos, siempre va a haber esa cantidad de ruido a la hora de estarse renderizando. Si yo aumento, por supuesto, casi todos tienen la misma lógica y las mismas secciones, digamoslo así. Así que si yo aumento la cantidad de samples, la cantidad de ruido obviamente va a disminuir. Si se dan cuenta, ya a estas alturas tienen mucho menos ruido de lo que tenía originalmente. Sin embargo, hasta ahí llega, pues, porque solo hemos dado un 40. Voy a colgar la imagen original con muchos más samples a la hora del renderizado y también, y por supuesto, les voy a dejar el archivo .blend en el blog por si lo quieren llegar a traer ahí para sacarlo a pasear y, pues, hacer con él, como siempre les digo, pues, lo que más les parezca. Espero que esto les haya servido de algo, una introducción breve a Cycles. Más adelante vemos tanto los nodos en Cycles como el texturizado en Cycles, pero eso, repito, hacer más adelante. Yo soy Alberto Chávez. No se olviden de suscribirse al canal de YouTube a Guatemala Chávez, de seguir la cuenta de Twitter, arroba a Guatemala, o de suscribirse al blog DiseñoLibreAGuatemala2.blogspot.com Espero que nos podamos ver la próxima semana. Así que, hasta entonces, larga vida al software libre.